3 alimentos para tu intestino En nuestro intestino viven muchos microorganismos y si no les damos la comida adecuada pueden crecer más los malos que son los que nos enferman, nos causan inflamación, dolor y muchos problemas gastrointestinales. Cuando comemos alimentos procesados como azúcares y carbohidratos refinados, estamos alimentando a los microorganismos dañinos, es decir a los malos, mientras dejamos morir de hambre a las bacterias buenas Por eso hoy quiero compartir contigo 3 alimentos que más les gustan a tus bacterias intestinales y también te daré 4 razones por las que es importante alimentarles bien. Y la cuarta te conviene saberla. La primera nos ayuda a digerir mejor lo que comemos y absorber sus nutrientes como las vitaminas y minerales. La segunda evitan que nos enfermemos ya que las bacterias buenas nos protegen de las malas. La tercera, nuestro intestino influye en cómo nos sentimos por lo que nos ayuda a estar con buen estado de ánimo y mejorar nuestra ansiedad. Y la cuarta y última nos ayuda a comer menos y a sentir más saciedad para que te llenes más. Y estos son los tres alimentos que más le gusta a tu microbioma intestinal. La fibra es el primero que obtenemos de los vegetales, las frutas, es particularmente amadas por las bacterias que viven en nuestro intestino. La segunda son los alimentos fermentados como el kimchi y chucrut. Los microorganismos en los vegetales fermentados pueden producir vitaminas y compuestos antiinflamatorios y antioxidantes. Y el tercer alimento son los probióticos como el yogur kefir, que son microorganismos vivos y promueven que haya más bacterias buenas en el intestino. No dejes morir tu flor intestinal, aliméntala bien y sé feliz aprendiendo a comer con nutrióloga Pinillos.